Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más aquí en Taquira Televisión y a Radio Torcal. Como cada viernes comienza una nueva edición de la semana en la que repasaremos toda la actualidad informativa de Antequera y su comarca. Repasaremos todas las noticias más relevantes que desde el pasado lunes han ido ocupando el informativo de aquí, de Antequera y de su comarca. Comenzamos. Y comenzamos esta nueva edición de la semana aquí en Antequera Televisión y en Radio Torcal con una noticia comercial y es que hoy abre sus puertas un nuevo concepto de comida italiana en Antequera. Abre el restaurante Tranoil ubicado en el polígono industrial junto al McDonald's. Hoy abre en Antequera el italiano Tranoil junto al McDonald's desde el 5 de diciembre en la avenida principal del polígono industrial. El Tranoil, nuevo restaurante italiano que inició su promoción en las redes sociales, abrirá sus puertas en la avenida principal cerca del McDonald's. Los amantes de la cocina italiana están de enhorabuena. El nombre Tranoil, o lo que es lo mismo entre nosotros, es toda una declaración de sus propietarios, quienes esperan que sus comensales puedan disfrutar de una comida italiana con toda su esencia y en un ambiente amigable y muy familiar. De hecho hasta los más pequeños cuentan además con un parque infantil en el exterior, con el lugar especialmente pensado para ellos, con televisor y mobiliario adaptado para que su experiencia en el restaurante sea más divertida y los padres puedan disfrutar de una maravillosa cena o almuerzo. Hola, buenas tardes. Soy el jefe de cocina del restaurante Tranoil aquí en Antequera, un restaurante italiano que vamos a abrir este fin de semana para darle una buena cocina italiana. Lo que es cocina y pizza, especialmente pizza, como ustedes mismos están viendo aquí adelante de mí, tengo una masa de una masa de pizza bien abierta. Hay mucha gente lo que le quiere explicar que aquí usted mismo está viendo que tengo un rodillo, pero nosotros lo que somos napolitano, el verdadero maestro de la pizza, lo que hacemos la pizza la hacemos a mano y esto normalmente no nos sirva nada. Como ustedes mismos están viendo, nosotros la pizza la abrimos a mano y hacemos la masa como se hacía hace 200 años, con nuestra levadura, nuestra agua, nuestro producto italiano, lo que es la harina principalmente, para darle a usted una gran calidad de lo que es la pizza. Pero en Tranoil no se han olvidado de los jóvenes tan amantes de la pasta y las pizzas, que buscan un ambiente distendido con un menú especialmente pensado para el grupo de amigos por solo 15 euros. Además en su oferta también cuentan con tartas y espacio para celebrar cumpleaños. Con capacidad para 70 comensales, el restaurante está preparado para la celebración de reuniones de grupos con menús específicos y con ofertas especiales para la noche de domingos a jueves. Pero además ofrecerán un servicio para llevar a cualquier plato de la carta, donde no solo protagonistas serán las pizzas, sino también unas pastas muy cuidadas. Y es que como aseguran, llevan trabajando durante dos meses con los mejores ingredientes para ofrecer un producto de calidad, pero con un precio muy asequible, para que los clientes se enamoren a la primera de nuestra cocina y se queden para siempre entre nosotros. Este nuevo restaurante estará abierto todos los días de la semana, desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde para disfrutar de un almuerzo o a partir de las 8 y hasta la medianoche para las cenas. Y en él los comensales encontrarán un ambiente muy particular, concretamente de cine, como reza Suleman de esas películas clásicas de la filmografía italiana, cuyas imágenes, por todas recordadas, inundan sus paredes y que se proyectarán continuamente. Y comenzamos el repaso a la actualidad informativa de Antequera y su comarca. Repasamos ya las noticias que a lo largo de esta semana han ido ocupando los informativos y es que Antequera celebró los 34 años de derechos y deberes de su constitución de la Carta Magna en un acto en la Puerta de Estepa, donde el alcalde Manuel Barón cerró este acto en honor a la Constitución Española. Los portavoces del PSOE y de Izquierda Unida se promulgaron tras finalización del acto y echaron de menos algunas de las lecturas centradas en la igualdad de género o en el derecho a la vivienda. Esta invitación la hizo al centenar y medio de Antequera, que se dieron cita ayer en la Plaza de la Constitución, en el acto donde se quiso rendir homenaje a la Carta Magna, 34 años después de su aprobación por referéndum. Tras la llegada de la banda de la cuartelamiento de Tablada en Sevilla, encargada del acompañamiento musical y de la hechada de la bandera, fue el turno de la lectura del preámbulo de la Constitución por parte de representantes de los tres grupos políticos presentes en el Ayuntamiento y de una selección de artículos, comenzando por el primero. Sí, un día para conmemorar y de forma muy importante, porque por fin tenemos una constitución que realmente es de todos los españoles. Lo que pasa es que también es un día para reflexionar hasta qué punto lo que está escrito es solamente escrito o también es una cosa que a todos nos obliga. Y la verdad es que, en fin, es lamentable tener que decir que hemos echado de menos algunos artículos en este acto y sobre todo lo que es más importante, echamos de menos el que se cumplan algunos de estos artículos. Me comentaba un compañero, el artículo 24.1, por ejemplo, el que garantice la tutela judicial y la igualdad de todos los españoles delante de la ley. Por ejemplo, pues estamos viendo cómo de alguna forma no se está cumpliendo ni mucho menos y lo digamos artículos tan importantes como el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo. Por tanto, creemos que esto está escrito, pero hay que hacerlo en realidad. Y es un labor de todos, pero muy especialmente de los que tenemos la oportunidad de poder hacerlo. Así que día de fiesta, día de celebración, pero también día de reivindicación, porque, como he dicho, hay muchas cosas que están pendientes de conseguir en ese documento que tanto lo une. A continuación, el regidor se dirigió a los presentes recordando el nacimiento de la Carta Magna, su importancia en el Estado de Derecho e invitándole a que celebre su ratificación como se merece. Perfectamente, ya, bueno, pues queremos institucionalizar ya y, bueno, y permanecer todos los años en la organización de este homenaje de toda la ciudad de Antequera a la Constitución Española y, bueno, con la impagable contribución de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado que tenemos en Antequera, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y el Ejército del Aire, que contribuyen de manera esplendorosa y eficazísima para que este acto tenga lugar, ¿no? El año pasado fue la Policía Nacional, pues, con todo la... bueno, pues, ese desarrollo y ese espectáculo maravilloso que nos dio sobre los grupos de operaciones especiales de la Policía y este año la contribución del Ejército del Aire con la banda de música del acuartelamiento aéreo de Tablada en Sevilla, la mejor banda de la región militar sur en España, sin lugar a dudas, ¿no? Por tanto, muy contento de ver cómo participan los antequeranos, de ver cómo la sociedad civil se une para celebrar la Constitución, la carta, el libro, la carta magna y la ley, la ley que nos hemos dado a todos los españoles y Antequera, pues, que se sume a ese acto de festividad en todo el país, que nos recuerdan que vivimos en una democracia y que todos los españoles somos iguales en derechos y en deberes, gracias, gracias a esa Constitución del año 1978. Barón también quiso aprovechar la ocasión para rendir un particular homenaje a Pepe Sánchez, presidente de la Federación de Entidades Vecinales La Almenilla, recientemente fallecido. A finalizar el acto, un miembro del Ejército del Aire y de la Policía Local colocaron una corona de laurel en el monórito situado junto al cuartel de la Guardia Civil para rendir homenaje a los caídos, civiles y militares por España, antes de dirigirse al concierto ofrecido por la banda de la Cuartelamiento de Tabladas en el Teatro de Orcal. Primero la satisfacción, porque realmente es un día que conmemoramos con todo el sentido que la Constitución da al sistema democrático y valorar que la Constitución existe por voluntad del pueblo español y por lucha y trabajo de quienes lo han ido representando a lo largo de los últimos años, de todas las fuerzas políticas. Pero también hacer la reflexión sobre que la Constitución no es un texto literario, no es un texto muerto, sino que es un texto vivo, un texto sobre el que hay que trabajar día a día para, a través de la acción política y ciudadana, hacerlo realidad. El texto de la Constitución tiene todavía muchos logros que conseguir y desde luego estamos viendo como en los últimos años con el Gobierno del Partido Popular se está dando una regresión en los derechos que conforma la Carta Magna. Somos un Estado social de derechos y estamos viendo como en los últimos años muchos de los derechos que se reconocen en esa carta se están poniendo en cuestión cuando no se están directamente agrediendo. Continuamos con noticias de alcance local. El Hotel Antequera Golf cumple 11 años y lo hace con la mira puesta en el futuro. Este centro hotelero ubicado en la safuera de Antequera pretende apostar de cara a nuevos objetivos como son el fomento de la belleza, la salud y el deporte. Ramón Jiménez, consejero delegado del grupo Antequera Golf, está convencido del éxito de estos nuevos paquetes que ya se ha comenzado a promocionar y con el que se pretende convertir a Antequera en una referencia de este modelo turístico donde también tiene cabida la cultura. Yo creo que estos socios, con estos compañeros, con este pueblo de Antequera que tanto hace por Antequera Golf y incorporando hoy un grupo de amigos nuevos, los compañeros de Benalmádena, la verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos y ojalá lleguemos a otros 11 años más con las condiciones que tenemos hoy. El grupo con nuevas miras hacia el turismo de salud. Efectivamente, turismo de salud y también turismo de la costa y salud y belleza y deporte. Yo creo que va a Estados Unidos, todo el mundo cuando quiere viajar y los quiere pasar bien, todo el mundo quiere ver las cosas, quiere ver cultura, lógicamente le gusta la cultura, le gusta tener salud, le gusta estar bien y si al mismo tiempo vuelve a su país un poquito más bello y un poquito más delgadito y con menos arruguitas y eso, pues también puede ser bueno. Por eso entendemos que va a Estados Unidos e incorporamos eso. El proyecto ha empezado como quien dice, pero ¿tenéis algún tipo de previsiones de cómo puede ir a andar para el proyecto? No, ya lo estamos trabajando, lo estamos ya trabajando, lo hemos trabajado en la Guadalupe en Marques de hace un mes y pico, lo hemos trabajado también en Barcelona y de hecho ya el folleto, los próximos folletos y las próximas campañas nuestras van todas enfocadas hacia el turismo de salud, belleza y deporte. Todos los años Fitur, a finales de enero, volverá a ser uno de los principales eventos en el que participará el grupo hotelero el próximo año, cuyas previsiones para el sector no son muy halagüeñas, aunque Jiménez se muestra optimista. Consolidar y consolidar, bueno y aguantar un mes de enero y febrero, que sabemos que va a ser muy malo, pero sin embargo tenemos mucho futuro y mucha esperanza en los meses sucesivos a partir de marzo, hay una expectativa muy buena. España hoy pasa por momentos muy malos, pero tenemos vecinos muy ricos todavía, se comenta mucho que en España están las cosas muy bajas y puede que tengamos una gran temporada para los meses de marzo, abril, mayo, junio y hasta diciembre. Yo tengo mucha esperanza en el año 2013 en temas turísticos. El Museo de Antequera ensalzará el espacio donde se ubica el EFEBO de la ciudad, la figura de bronce que estará presente en una exposición de Madrid hasta el próximo 5 de mayo. Como ha confirmado la concejal delegada de Patrimonio, Eugenia Cedo, desde que entró el nuevo equipo de gobierno, se pensó en acondicionar la sala para que el EFEBO tuviera un lugar más destacado. Por ello, aprovecharán esta salida, que se prolongará hasta el 5 de mayo, para desarrollar unas obras que ya comenzarían el próximo año. En cuanto a la participación del EFEBO en esta muestra, que ofrece una visión general de las consecuencias de la erupción del Vesubio en el año 79 para las poblaciones de Pompeya, Herculano y Estavia, Acedo se ha mostrado muy satisfecha de que se haya pensado en esta emblemática figura que le acompaña otras dos piezas del museo, la cabeza de Venus y el actor con masca trágica, ambas del siglo II d.C. En la muestra, ubicada en el Centro de Exposiciones de Arte Canal, los visitantes podrán conocer objetos cotidianos, pinturas y restos orgánicos que se han conservado hasta nuestros días en la ciudad de Pompeya, así como las actuaciones que se llevaron a cabo para la excavación y documentación de piezas durante el descubrimiento de esta ruina promovido por el rey Carlos III. Continuamos ahora con la información del pasado martes. El Ayuntamiento de Antequera prevé que en un breve plazo de tiempo se solventarán los problemas relacionados con el bloqueo del proyecto de reforma de la Jefatura de Tráfico de la Ciudad. Según ha explicado el portavoz municipal y concejal de Seguridad y Tráfico, Ángel González, desde la Alcaldía, se está trabajando con la Diputación de Málaga una vez ya se cuenta con la información favorable de la intervención de este urbanismo para dar salida a la partida que aportaría el proyecto y que supera el medio millón de euros. Vamos, lo que la Jefatura no se retrasa por una ley del Gobierno Central. La disposición de los gastos, la disposición del dinero afecta por una ley del Gobierno Central. Esto se está solventando, el alcalde a la cabeza lo está solventando con la Diputación. Yo creo que ya tenemos la información preceptiva y favorable de tanto la Secretaría de la Diputación como la intervención de la Diputación. Y yo creo que estamos a muy pocos días, plazos, de poder solventar esta cuestión y seguir adelante con el proyecto de la Jefatura. Es una cuestión de aplicación de remanentes que el cambio de la estabilidad presupuestaria obligaría a dotarlos contra la deuda que tengan las Administraciones públicas. Pero en esta cuestión, como esto venía de un proyecto comprometido, que es una de las herencias que también nos dejaron, en un proyecto en el que ya se sabía el anterior equipo de Gobierno que no podía recibir esta subvención, porque esta subvención es para proyectos finalistas, es decir, proyectos que con la ayuda se ponen en marcha y en ningún momento el faseado del auditorio permitía ponerse en marcha, pues lo que estamos intentando es buscar la base legal para que nos den la razón y podamos desbloquear la situación y tener la Jefatura nueva. Para González sería muy responsable poner en marcha una obra de esta magnitud sin contar con la garantía de recursos económicos suficientes, aunque dejo claro que el proyecto no corre ningún peligro. Desde que comience la obra, que permitirá la Jefatura pasar de 625 a casi 800 metros cuadrados, está previsto que no se prolongue más allá de los 9 meses. Los amantes de Star Wars están de enhorabuena, y es que esta tarde comienza el ciclo de cine en el Teatro Torkal en el que se proyectarán todas las películas de la saga. El ciclo se inicia hoy a las 8 y media de la tarde con La Guerra de la Galaxia, mañana será el turno del Imperio Contraataca y el viernes se proyectará El Retorno del Jedi. El siguiente fin de semana continuará la trilogía con las precuelas La Amenaza Fantasma, El Ataque de los Clones y La Venganza de los Sin. Todas las películas comenzarán a las 8 y media de la tarde y la entrada será gratuita hasta completar el aforo. Los promotores del Servicio Andaluz de Empleo continúan con sus protestas para dejar claro su posición a los recortes de la Junta en esta materia que están provocando el desmantelamiento de la oficina, además de la privatización de los servicios de empleo. Para este colectivo es fundamental continuar prestando un servicio de calidad desde la Administración Pública, máxime en la situación de crisis económica en la que nos encontramos y por el continuo crecimiento de los demandantes de empleo, como recuerda José Javier Merchan de la oficina de Antequera. Y con la excusa del recorte presupuestario por parte del Gobierno Central, pues después se nos despidió teniendo contrato hasta el 31 de diciembre. Consideramos que es injusto y aparte con la situación actual como está, la tasa de paro que tenemos en Andalucía y demás, se procede a un desmantelamiento de los servicios de empleo de la oficina. Según han informado los promotores, después del recorte en este servicio en la oficina local, no van a quedar más de cinco personas, es decir, un tercio del personal que había para dar respuesta a toda la demanda ciudadana. En la oficina de empleo, bueno, que consideramos que en la época en la que estamos no es lo más adecuado. Y independientemente de que ya digo que teníamos un contrato hasta el 31 de diciembre, y bueno, seguimos luchando, es otra de las acciones más, intentamos que nos sigan escuchando y a ver si podemos conseguir que se replantee la situación que a día de hoy parece que con la excusa del recorte no va para lente, no nos siguen. El líder andaluz de la coalición presentó ayer en el Teatro de Torcal, ante un centenar de personas, el manifiesto Nuevos tiempos, nuevos retos, por una Andalucía próspera, autónoma y solidaria, con el que pretenden hacer un llamamiento a la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y demás instituciones para alcanzar ese grado de acuerdo y el compromiso en busca de una salida para la crisis. Además, para Valdera, el pacto debe tener como base el Estatuto de Autonomía, en especial el artículo 156, donde se pone de manifiesto que toda la riqueza de la comunidad autónoma, en sus distintas formas y manifestaciones, y sea cual sea la titularidad, debe estar subordinada al interés general. Es un día de lucha, es un día de seguir profundizando en los derechos que tienen los andaluzes y las andaluzas. Más y menos un momento en que esos derechos se ven sumamente atacados por una política irracional del Partido Popular, del neoliberalismo, de lo que están representando hoy las políticas más injustas, de mayor injusticia social, que se han conocido en estos últimos 35 años. Y como no podía ser de otra forma, esa propuesta, hecha por el portavoz del Grupo Parlamentario y también por quien han significado hoy, en el Palacio de San Termo, José Manuel Mariscal, secretario general del PK, que han elevado una propuesta formal para que este 28 de febrero, junto a una gran movilización social, sea reconocida también, quien fue capaz de derramar y dar su juventud y dar su sangre por los derechos de los andaluzes y las andaluzas, esos derechos que están hoy tan en peligro y tan atacados y que queremos desde este 4 de diciembre ser capaces de dar un nuevo impulso para concretar ese gran pacto, ese gran acuerdo económico y social por Andalucía, que sea capaz de tener aquella misma altura de líneas rojas que mantuvo en aquel 4 de diciembre de 1977. En este sentido, el portavoz del partido en el Parlamento andaluz, José Antonio Castro considera que Andalucía tiene razones a día de hoy más que suficientes para echarse a la calle, para movilizarse y para reclamar lo que es suyo en unos momentos en los que, como asegura, están impidiendo el desarrollo del Estatuto de Autonomía. Por su parte, su compañera de bancada, la antequerana Lola Quintana, ha querido destacar cómo con este acto Antequera vuelve, como en 1978, a ser partícipe de la reivindicación del autogobierno en Andalucía. Un acto orgulloso desde Antequera de poder recibir este acto de manera calurosa y, desde luego, hoy Antequera también está en la mente de todos los ciudadanos porque desde aquí, con ese manifiesto, se le va a dar nuevo impulso al autogobierno y a la autonomía para que sea capaz de cumplir los objetivos porque no hay que olvidar que son muchas las personas que están en el desempleo. Hoy hemos conocido los datos del paro y también que son muchas las personas que en estos últimos tiempos han perdido su vivienda. Cuando se nos ataca de esa manera Andalucía, cuando se pierden y se nos recortan los derechos y los recursos para desarrollar nuestra tierra, hay que volver a salir a la calle. Así que, desde Antequera, hoy lanzamos ese nuevo impulso. Como ha recordado el parlamentario andaluz Paulino Plata, la Administración tendría que revalorizar las pensiones hasta en un 2,9%, atendiendo al último dato del IPC de noviembre. Sin embargo, la subida será menor con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo y de base para la subida de años posteriores. Una persona que cobre 1.000 euros de pensión al mes, a esa persona le correspondía una paga en enero de 229 euros que no va a recibir. Ese es el 1,9%, que es el desfase de todo el año de todo el año 2012 acumulado en una sola paga para compensar. Y, además, el cálculo de esa subida del 2%, que plantea el Partido Popular, ya no se hace sobre los 1.019 euros mensuales, sino que se hace sobre los 1.000 euros. Es decir, esos 229 euros anuales los pierde en relación a 2012, en relación a 2013, en relación a 2014, es decir, ya los ha perdido para el futuro. Según los socialistas, esta medida mantiene una extraordinaria diferencia respecto a la política que hacía el anterior ejecutivo en esta materia. Y es que, si bien Zapatero llegó a congelar las pensiones durante su etapa final, desde 2004 hasta 2010, hizo que los que menos percibían vieran aumentar sus prestaciones hasta en un 50%, como ha querido subrayar la también parlamentaria Rosa Torres. El PSOE local entiende que con esta medida Rajoy ha terminado de romper la única promesa que había mantenido hasta ahora. Eso sí, el secretario de organización del partido, Manuel Chicón, no se fía de que pueda ser la última. Nosotros entendemos desde el Partido Socialista que creemos que ya ha mentido o entendemos que ya no puede mentir más porque lo ha mentido en cada una de las promesas electorales que hizo. Sospechamos que lamentablemente nos sorprenderá y hará algún desaguisado más y mostrará una vez más su incompetencia, su incoherencia y la falta de un plan estratégico, de unas ideas básicas para sacar nuestro país del momento de crisis que desgraciadamente vivimos. Por tanto, el PSOE va a tener ante esta situación y ante situación de la no actualización de las pensiones una oposición frontal y rigurosa y por ese motivo se ha solicitado una comparecencia urgente del presidente del Gobierno para que explique esta situación y para que explique cuál es el planteamiento de futuro que tiene porque como decía en base a mentiras no se puede gobernar y en base a no decir la verdad al final los ciudadanos pierden la confianza en el Gobierno. En este sentido, Chicón ha lamentado que en vez de buscar medidas que generen más riqueza y que se fomente el empleo, el Gobierno Central está empobreciendo a la ciudadanía, primero con el aumento de impuestos como el IVA y ahora con una subida de las pensiones menor de lo establecido por ley. En la charla, Rubí Espejo ha abordado la importancia que tiene la actual Carta Magna sancionada en 1978 y es que en ella no solo se recogen los principales derechos y deberes de los ciudadanos españoles, sino que también sirve de base para buena parte de la legislación nacional. Como ha recordado, la Constitución actual enmarca a España en un Estado de Derecho donde quedan claramente separados el poder legislativo que recae en el Parlamento, el Ejecutivo que recae en el Gobierno y el Judicial, un modelo que ya comienza a ser adoptado en 1912 con la conocida como la PEPA de la que se ha destacado su importancia para futuras Constituciones. Porque en ella bebieron Constituciones posteriores e incluso la Constitución que tenemos hoy de 1978 tiene muchas cosas que se inspiran y que provienen de aquella Constitución de 1812. Mirad si hace ya dos siglos por nuestra Constitución tiene todavía cuestiones que ya estaban reguladas en esta Constitución de Cádiz que ahora os voy a leer algunas cosas para que veáis que es llamativo como han perdurado el tiempo. Pero además fue también una Constitución importante en aquellos tiempos que fue traducida a varios idiomas el inglés, el francés, el italiano. Así que importantes países en los que ya tenían Constituciones y eran democráticos pues vieron cómo esta Constitución de España pues avanzaba en términos de libertad, en términos progresistas de manera importante y por eso fue traducida a muchos países. pero donde tuvo mayor importancia y donde tuvo mayor trascendencia fue en Hispanoamérica. Sabéis que América es descubierta por los españoles, en este caso por Cristóbal Colón en mi corrección de la Pepa fue tal como ha subrayado Ruiz Espejo no sólo porque se viera de base para Constituciones liberales que fueron naciendo años más tarde sino que también se tomó como ejemplo fuera de nuestras fronteras. La potestad de las leyes reside en las cortes junto al rey por lo tanto ya tiene una división de los poderes y alguna cosa por ejemplo llamativa dice que el hijo primogénito del rey se titulará Príncipe de Asturias. Pues ¿cómo se titula el primogénito del rey ahora? El título que tiene el príncipe Felipe ¿qué título tiene? Príncipe de Asturias ¿no? Bueno pues eso ya se recogía en la Constitución de Cádiz de 1812. Digo que esto es anecdótico porque hay muchos más principios y derechos y de separación de poderes que ya venían recogidos en esa Constitución pero todavía incluso como digo hay detalles como este en los que se ve claramente que hay cuestiones que han perdurado después de la Constitución de Cádiz que se incorporó a nuestra Constitución. Durante la charla el delegado de la Junta también quiso recordar el proyecto de Constitución Federal de Andalucía que nació en Antequera en 1883 y que se convirtió en el primer intento para dotar a la región de una autonomía propia. Tiempo ahora para la información del pasado lunes más de mil personas han pasado ya por la exposición de Star Wars que se ubica en el Centro Cultural Unicaja. Las personas que han pasado por esta exposición han podido disfrutar de las más de mil piezas de colección que se encuentran ubicadas y también de los distintos escenarios donde la Antequera también participa de esta Guerra de las Galaxias. La afición coleccionista de Antonio José Guerrero por la Guerra de las Galaxias ha hecho posible esta exposición cuya recaudación de la entrada se destinará a varias ONG. Por eso no dudó en la inauguración de animar a todo el antequerano para que no dejen de visitarla máxime teniendo un fin solidario. He podido ver que gracias a José Carlos Capilla Salvador Álvarez hemos buscado escenarios para antequeranizarlo poniendo el castillo el dolmen poniendo el torcal para que sí que la gente si no le llama solo la Guerra de las Galaxias también vea motivos navideños y motivos antequeranos para la exposición ampliar el universo a la galaxia que es lo que queremos convertirla esta Navidad. La muestra se puede visitar de lunes a viernes desde las 4 y media de la tarde hasta las 8 y media y también desde las 11 hasta las 2 de la tarde los fines de semana y festivos y se enmarca dentro de la campaña una nueva esperanza en Antequera con la que también se está llevando a cabo una recogida solidaria de juguetes. Hay gente que ya bueno ya sabéis que las redes sociales hoy en día corren como la pólvora y ya sabemos que hay mucha gente que va a venir de fuera hay gente que decía esta mañana que bueno que qué pena el frío y tal pero yo creo que para inaugurar la Navidad es lo que pega el día 1 de diciembre tiene que hacer frío y la Navidad hay que corresponde abrazarla con el frío y con el clima que hay de todas maneras yo creo que Antequera espero que se vuelque y que ese ambiente frío lo vuelva cálido para acoger a la Legión 501 que la verdad que están poniendo toda su ilusión y todo su cariño por apoyar la causa solidaria de esta campaña de Navidad. Además de la muestra el programa cuenta con más actividades que también se realizarán en el Centro Cultural de Santa Clara como un taller de la Escuela Jedi cuya primera edición es el próximo día 6 un taller de reciclaje otro para elaboración de Cupcake también sobre dibujos centrados en el universo creado por Josh Lucas y el taller Soy actor de Star Wars así mismo durante los días 5, 6, 7, 21, 22 y 23 de diciembre habrá sesiones de videoforum de la Guerra de las Galaxias según asegura el portavoz municipal Ángel González con el mismo montante ya previsto en otras ocasiones y aprobado ya por Junta de Gobierno se va a poder colaborar con un mayor número de proyectos y entidades lo que demostraría la buena gestión que se está llevando a cabo por parte del área de asuntos sociales también el consistorio ha aprobado en su última Junta de Gobierno el expediente del concurso para el arrendamiento y ejecución del aprovechamiento del monte del Pinar de Lacho según explicó el portavoz municipal esta era una zona que anualmente era adjudicada a un pastor que tenía la posibilidad compensando con un canon tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Andalucía de que sus animales pudieran pastar allí con esta actuación el Ayuntamiento permite que todo aquel que quiera pueda presentarse a este concurso en libre concurrencia en los municipales lo que hemos querido no es señalar a uno sino dar la posibilidad que todo aquel que quiera se pueda presentar de tal forma que garantizamos la igualdad de concurrencia a pastos municipales que no se venía haciendo hasta ahora en el Ayuntamiento de Antequera esto se ha hecho con colaboración con la OCA con la publicación y la difusión en distintos paneles informativos tanto en la OCA como en el Ayuntamiento pero sí entendemos que es más justo es más equitativo dar la posibilidad de que todo aquel que quiera pueda optar en libre concurrencia y no como hasta ahora se venía haciendo que era que el Ayuntamiento de Antequera designaba a dedo a un pastor que es como así además nos lo ha remitido la propia Junta de Andalucía de todas formas les derivo al concejal del área para que si quieren que les dé más pormenores sobre la propia cuestión así mismo ya cuenta con aprobación la petición de gas natural para la canalización en las calles del Plato y de La Vega y de la conexión de estas dos calles con Merecillas y Toronjo para la canalización del gas natural en la calle El Plato de Antequera licencia municipal de obras para la canalización de gas natural en calle La Vega y licencia municipal de obras para canalización de gas natural en conexión calle Merecillas con Toronjo La Vega y El Plato aparte de que nos piden la solicitud de devolución de residuos y de construcción y demolición por parte de la empresa gas natural Esta información la damos para que los vecinos puedan conocer de primera mano y antes de que las obras se ejecuten el hecho de las incidencias que se puedan se puedan dar en sus zonas con el hecho de poder minimizarla de la mejor manera Por el momento los alumnos siguen en el colegio y al ayuntamiento no ha llegado documento donde se notifique oficialmente dicha medida y que revocaría la propia decisión que tomó la delegación de educación a comienzos de curso para de forma cautelar dejar inscritos a los cinco alumnos en el centro y es que llegado el mes de septiembre aún no se había resuelto la investigación sobre la escolarización de los menores después de que en junio durante el proceso de matriculación ninguno hubiera obtenido plaza en los centros elegidos por los padres fue entonces cuando desde el consistorio se midió con la administración autonómica para buscar una solución además la policía local a petición de los padres comenzó a elaborar un informe para determinar si había un fraude en hasta ocho matrículas del centro hasta una veintena de antequeranos se desplazaron hasta la capital el pasado fin de semana para participar en el decimotercer congreso provincial de la formación de los cuales seis de ellos lo hicieron como compromisario en él se volvió a elegir a Luis Verde como presidente de la formación juvenil del PP quien defendió durante su intervención el trabajo de la clase política para solucionar muchos de los problemas de los ciudadanos aunque sin que se deje de hacer autocrítica para tener una mayor credibilidad también quiso defender la importancia de nuevas generaciones formación que en Malaga ya cuenta con dos mil jóvenes afiliados asegurando que está muy viva como recuerda el PSOE con ese acuerdo todos los partidos políticos de la región se unieron para trabajar en conseguir la autonomía andaluza lo antes posible quedando además esa rúbrica recogida en el salón de pleno del ayuntamiento de Antequera para los socialistas la actitud del consistorio local es un intento de borrar todo el trabajo del PSOE para la región en estos últimos 30 años además de ocultar el trabajo de la mayoría de los andaluces y el papel histórico que ha tenido Antequera en la autonomía andaluza de hecho recuerdan que a día de hoy está desmantelada la plaza en honor a Plácido Fernández Villaga presidente de la preautonomía así como el monumento a la constitución federalista de 1883 durante el mediodía los asistentes pudieron disfrutar de un plato con miga acompañada de este tipo de zanahoria de la que recuerdan que es una especie en peligro de extinción el alcalde de la localidad Manuel Jesús Ginés está muy satisfecho con la respuesta cada vez mayor del público con este evento que permite que Cuevas Bajas tenga cada vez una mayor presencia no solo en la provincia sino también a nivel regional además como recuerda también permite contribuir a la mejora del sector agrario e incluso de los comercios locales ya que la afluencia del público que llega a la localidad atraídos por esta fiesta les permite en una jornada lograr los ingresos propios de un mes así lo dio a conocer el delegado de fomento de la Junta de Andalucía Manuel García Peláez durante una reciente visita a la hora de emergencia que se están llevando a cabo en la vía para solucionar los daños producidos por las inundaciones del pasado 28 de septiembre la obra presupuestada en 200.000 euros consiste en hacer una escollera de unos 135 metros de longitud que sea lo más resistente posible en la visita García Peláez quiso también destacar la rapidez con que la Junta de Andalucía ha actuado desde el primer momento tanto para evaluar los daños como a la hora de iniciar la obra además de estas actuaciones desde el Ayuntamiento de Archidona también se recuerda la necesidad de adjudicar cuanto antes el anteproyecto para la remodelación integral de esta vía sobre este asunto el delegado de fomento espera que para finales de año comienzos del próximo puedan estar ya publicadas para la futura adjudicación hace unos días se cumplía el primer año desde que el Partido Popular ganó las últimas elecciones generales y desde el peso local han querido hacer balance de lo que han supuesto los 12 últimos meses con Rajoy al frente del Ejecutivo un año que para los socialistas antequeranos tan solo ha dejado pobreza paro y desigualdad al menos así lo entiende la secretaria general del partido en la ciudad Pepa Ranz que si bien admite que cuando Zapatero dejó el gobierno el país ya estaba en crisis también quiso dejar claro a los españoles que aún gozaba del mejor nivel del estado del bienestar que nunca hayan disfrutado y precisamente el fin de ese modelo y la garantía de muchos derechos sociales que existen ahora es lo que tienen desde el PSOE tal y como apunta el parlamentario andaluz Paulino Plata bien pues eso es lo que estamos viviendo una falta de autonomía financiera que también puede afectar a las necesidades financieras de las propias administraciones de las propias administraciones porque desde hace ya tres meses se está hablando de que España necesita un rescate se necesita un rescate total para la economía española bueno yo desde luego creo que esa incertidumbre no nos beneficia esa incertidumbre hace que los intereses que pagamos por el dinero que nos prestan sean intereses muy elevados fíjense que en el presupuesto general del estado para el año 2013 en el proyecto de presupuesto hay prevista una partida para pagar intereses y para pagar ese capital de casi 40.000 millones de euros 39.000 millones de euros si no recuerdo mal 39.000 millones de euros son cuatro veces lo que cuesta la sanidad andaluza para que nos hagamos una idea cuatro veces lo que cuesta la sanidad andaluza fíjense entre esos cambios Plata lamenta profundamente cómo se ha regresado al pasado en cuanto a derechos laborales al poner en marcha una legislación que buscaba más flexibilidad para la contratación y que no solo ha provocado un mayor número de despidos y más barato para los empresarios sino que incluso ha llegado a afectar a los funcionarios que tenemos en España estos servicios públicos pues todo esto se está modificando está en riesgo porque el Partido Popular tiene una gran excusa que es la situación económica para cambiarlo de manera radical y otra cuestión que también está cambiando ahora que hay más paro que nunca deberíamos tener un sistema de cobertura al desempleo también potente ¿verdad? bien pues eso también está cambiando saben ustedes que antes la prestación media al desempleo era de 865 euros al mes pues la han reducido en 147 euros por mes y que la cobertura del desempleo también ha bajado hay menos personas en desempleo atendidas por el sistema antes era del 80% ahora ha bajado y además han quitado prestaciones especiales por desempleo para parados de larga duración entre 45 y 55 años de edad también el parlamentario andaluz se muestra especialmente preocupado por el recorte sufrido para proyectos a investigación desarrollo e innovación que como su raya es el germen para contar a medio plazo con un nuevo modelo económico que permita salir de la actual coyuntura económica para la también parlamentaria Rosa Torres políticas como esta demuestran que el Partido Popular no solo aprieta sino que también ahoga situación de la que asegura que ni mucho menos van a resignarse desde el PSOE porque están convencidos de que todo esto tiene una clara solución no ahora a muy corto plazo sino cuando a los españoles les toque elegir a nuevos representantes el grupo socialista en el Congreso de los Diputados presentó una buena batería de enmiendas que desde luego el señor Rajoy y su rodillo echaron por tierra pero luego al final parece que se quedan dándoles vueltas y hoy hemos tenido la noticia de que incorporan 117 millones más a la ley de dependencia porque se habrán dado cuenta sus comunidades autónomas las personas de su signo político que se hayan beneficiado también de esta ley le habrán dicho que con la cantidad que había en el presupuesto era imposible mantener el nivel de prestación que estábamos dando bueno pues ese era uno de los pilares el último el más reciente de los pilares del bienestar pero hay otro que junto con la sanidad yo creo que conforma la batería de acciones que hace posible no ya un derecho sino un principio que es el principio de la igualdad tanto en sanidad como en educación que es de lo que les voy a hablar se consagra el principio de la igualdad el de que todas las personas sea cual sea su sexo su raza su edad su origen económico o su lugar de residencia tengan los mismos derechos a pesar de las bajas temperaturas los vecinos no se quisieron perder la llegada de los soldados imperiales liderados por Darth Vader encargado de encender la iluminación extraordinaria junto al alcalde Manuel Barón muy satisfecho con la respuesta ciudadana a este inicio de la campaña yo creo que ha sido el mejor inicio de campaña comercial de navidad de la historia de Antequera y no me duele emprender al decirlo y darle las gracias a la responsable de comercio del ayuntamiento de Antequera a mi compañera Belén y a la presidenta de la asociación de comercio y industria de Antequera este Granado a todos los que han hecho posible esta actividad este evento y la prueba del 9 de todo esto es ver la gente en la calle Antequera está entera en la calle toda Antequera está en la calle hoy se vive ambiente ya de navidad de fiesta de querer estar en la calle y participar de las actividades que tanto el ayuntamiento como la propia asociación del comercio ha organizado para esta navidad y sinceramente a mi como alcalde es decir que me siento muy orgulloso muy satisfecho y más contento que nunca de ser alcalde de esta ciudad también la presidenta de la Asia Esther Granado quiso agradecer el trabajo realizado para hacer realidad este arranque de campaña y en especial a los comerciantes por hacer el esfuerzo de abrir cada sábado por las tardes durante el mes de diciembre a lo largo de todas las fiestas sumarme a las palabras tanto del alcalde como de la concejal de comercio gracias a la legión 501 gracias también al comercio que ha abierto que ya desde el 1 de diciembre hace una apuesta fuerte y abre el comercio que eso es muy importante y sobre todo bueno pues que le pido a los antequeranos que lo mismo que hoy están en la calle que sigamos en la calle toda la navidad y que disfrutemos de una navidad que le hemos hecho con mucha ilusión y con mucho cariño por su parte la teniente de alcalde delegada de comercio Belén Jiménez se mostró muy satisfecha por la cálida acogida de los antequeranos a una campaña llena de actividades y en la que más de 40 comercios han querido sumar al concurso de escaparate e interiorismo el objetivo de Izquierda Unida es establecer una hoja de ruta a seguir por el pueblo andaluz en los próximos años en el marco del actual estatuto de autonomía del que lamentan que siguen cumpliéndose por parte del gobierno central serán asegura toda una reivindicación de Andalucía para construir de cara al futuro un nuevo modelo económico y social amparado por un gran acuerdo político y económico al acto que tendrá lugar en el Teatro Torcal a partir de las 5 de la tarde acudirá el vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador general de Izquierda Unida Diego Valdera así como varios cargos públicos y responsables del partido además Izquierda Unida considera que con este acto antequera va a volver a ser protagonista de nuevo en la historia de la autonomía andaluza como ya lo fue en la constitución de 1883 y en el pacto preautonómico de 1978 y como siempre despedimos esta nueva edición de la semana con un apunte deportivo el balonmano Torcal Antequera recibe este próximo sábado a partir de las 6 y media de la tarde al balonmano Leganés los hombres de Lorenzo Ruiz pretenden seguir en la parte alta de la tabla como líderes de la clasificación por la parte del fútbol viaja hasta la media el próximo domingo para disputar el partido a partir de las 4 y media frente al equipo de este municipio partido que enfrentan los dos equipos de la parte alta de la tabla el segundo y el tercer clasificado último partido del balonmano Torcal en el Fernando Bueyes en este 2012 en el que pase lo que pase acabará la primera vuelta liderando la clasificación del grupo D de primera nacional los de Lorenzo Ruiz reciben a partir de las 6 y media de la tarde al balonmano Leganés sexto clasificado y uno de los equipos al que más le cuesta afinar la puntería especialmente fuera de casa en frente tendrá el equipo más goleado desde la categoría junto al balonmano Madrid poco antes de comenzar el partido se presentará el calendario solidario a beneficio de la asociación de mujeres más textomizada de Antequera con el que ha colaborado en la plantilla y que se podrá comprar en el mismo pabellón y duelo con marcar el que vivirá el Antequera club de fútbol que visita la Alameda el domingo a partir de las 4 y media de la tarde ambos equipos llegan con 27 puntos ocupando los dos puestos de promoción y con ganas de arrebatar el liderato a los Villares que ayer vencía 2 a 0 a la Laurino en la continuación del partido suspendido en la jornada 10 debido a las fuertes lluvias que cayeron en el José Antonio Manrique con esta victoria el equipo guiannense afianza con 30 puntos su primera posición que defenderá en casa del Atlético Pedregalejo en el mediodía del domingo y hasta aquí llega esta nueva edición de la semana en Antequera Televisión y en Radio Torcal como siempre les dejo con el resto de la programación un saludo de David Sierra y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!